Hola amigos, bienvenidos a su canal Soporte Tech Yo soy Marcos Díaz y hoy te voy a enseñar a utilizar tu celular como webcam Sin más preámbulos, comencemos Bien, para que esto funcione, vamos a tener que instalar una aplicación Tanto en nuestra computadora, como en nuestro celular Así que para eso nos vamos a ir a la página oficial de la aplicación Y como podemos ver, tenemos tres opciones Para Windows, para Mac y para Ubuntu Yo en este caso voy a descargarlo para Windows Ahora vamos a abrir la aplicación para ejecutar el instalador Bien, nos vamos a nuestro escritorio Y el icono de la aplicación es una cámara web Damos doble clic Nos va a pedir permisos y le vamos a dar que sí Aceptamos los términos Siguiente Siguiente Instalar Y en finalizar Aquí ya tenemos el icono de la aplicación Bien, lo mismo vamos a hacer en el celular Abrimos la Play Store Y buscamos la aplicación IRIUM 4K Webcam En este caso tú le vas a dar a instalar Yo ya lo tengo instalado Por eso no me sale esa opción Y una vez que ya lo tengas instalado Vas a buscar un icono como este IRIUM Webcam Si quieres seguir aprendiendo más trucos como este Y ser el número uno en lo que haces Suscríbete ahora mismo a este canal Activa la campanita de notificaciones Y de esta forma te das acceso a mucha más información Que te será de gran ayuda en tu camino Para dominar el mundo de las herramientas digitales Bien, vamos a abrir la aplicación Nos va a mostrar este mensaje Activamos la casilla Para que ya nos lo muestre Y luego damos en continuar Nos va a pedir permiso Para tomar fotografías y grabar videos Damos en permitir También nos pide permiso para grabar audio Damos en permitir Y nos va a mostrar este mensaje Donde nos indica que está esperando por una conexión También nos indica que nuestro celular Y la computadora Deben estar conectados en la misma red de Wi-Fi Y que también podemos conectar nuestro dispositivo A través de un cable USB Por aquí tenemos la opción de configuración En donde podemos modificar La orientación de nuestra cámara A modo de paisaje o retrato También podemos elegir la cámara Que queremos usar La trasera o la frontal Y entre otras configuraciones Y ya tenemos el celular listo Para usarse como webcam Bien, ahora vamos a abrir la aplicación En la computadora Y como vemos Se conecta rápidamente La calidad de imagen Es bastante buena Y estable En la parte inferior Podemos modificar El formato de video Y por acá arriba Nos muestra el tipo de conexión Que tenemos ahora Que es el de Wi-Fi Bien, ahora vamos a usar La conexión por cable USB Que es mucho más estable Que la de Wi-Fi Para eso tenemos que activar La depuración por USB Así que nos vamos a ajustes Luego a sistema Y por último A opciones del desarrollador Si lo tienes desactivado Lo activas Y buscamos depuración por USB Lo activamos Y damos clic en aceptar Y listo Si tú no tienes activada La función opciones del desarrollador Te vas a sistema Acerca del teléfono Y buscamos la opción Versión del software Tocamos esta opción Por un promedio de 10 veces Hasta que nos indique Que ya tenemos activada La opción de desarrollador Ahora conectamos el cable USB A la computadora Nos aparece un mensaje Le damos en aceptar Y abrimos la aplicación En el celular Y también En la computadora Bien aquí nos indica Que tenemos una conexión Por USB Y como vemos La imagen es más estable Que la de Wi-Fi Bien Espero que haya quedado todo claro Ahora es tu turno De poner en práctica Todo lo que hemos aprendido El día de hoy Y si tienes alguna duda O comentario Déjalo aquí abajo Que estaré respondiéndote Lo más breve posible Ahora mira este video Donde vas a aprender Un super truco Que no lo vas a hacer Encontrar en ningún otro canal Si el video te gustó Regálame un like Y no te olvides de suscribirte Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima